Todo empezó Pero nunca preguntó si lo extrañaba O si era otro el que sus lágrimas secaba No pensamos que un error nos despertara Un amor y que tan pronto terminara Pongámosle un punto final Seamos sinceros no va a funcionar Soy culpable de estos sentimientos Soy culpable si me estás queriendo Pongámosle un punto final Seamos sinceros no va a funcionar Ese beso no fue lo correcto A un amigo no se le hace esto Y ya no doy pa' mirarlo a los ojos No sé cómo pedirte que olvidemos todo Se tiene que acabar antes de que duela más Aceptas lo mejor para los dos Pongámosle un punto final Seamos sinceros no va a funcionar Soy culpable de estos sentimientos Soy culpable si me estás queriendo Pongámosle un punto final Seamos sinceros no va a funcionar Ese beso no fue lo correcto A un amigo no se le hace esto Díselo y pingo Pongámosle un punto final Pongámosle un punto final Pongámosle un punto final